Hola muchachitas, me han pedido bastante este video y se los voy a hacer hoy. Quiero mostrarles como me maquillo, que es lo que querían ver y que productos utilizo. Yo voy a ir pintándome y voy a ir hablando de lo que utilizo para que no sea el video tan largo. Bueno, ya yo me hice mis cejas. Señores, el tema de las cejas es un tema que podríamos estar horas explicando. Cada cual se hace sus cejas como mejor le plazca, porque yo me la hago así. Hay muchachitas que me han dicho, ay, pero hazte la diferente. Lo que pasa es que cada persona tiene que sentirse cómoda con sus cejas. Bien hechas o mal hechas, cada persona tiene su propio gusto de hacerse las cejas. Yo me la hago así. Ustedes podrán después experimentar cómo ustedes se las hacen. Yo utilizo este lápiz, marca Essence. Es bastante económico, no sé si se ve. Ahí se ve creo mejor. Utilizo este lápiz, llevo con él ya hace mucho, o sea, bastante tiempo. Y bueno, ya yo me las hice, como ya ven, más o menos. No tengo nada echado en la cara ahora mismo. Solamente me hice las cejas y vamos a proceder al segundo paso. Amores, el segundo paso sería... Este. Yo no soy profesional, yo no sé las palabras correctas, cómo se las llamarían, pero ustedes me van a entender. Con este, con cela, de hecho se llama así, se llaman con cela, corrector, bueno, un corrector, en español, vamos a perfeccionar las cejas. Voy a estar haciéndolo aquí. Para que ustedes vayan viendo. Si sienten mucha agua, es el hijo mío que está aquí al lado mío, jugando con agua. Este es el segundo paso, señores. Le hacemos una rayita finita. O sea, no finita, pero lo más... Lo más cuidadoso posible, hacemos la rayita abajo, ya de la ceja hecha. Y procedemos. Con esta brochita, yo utilizo esta, me favorece bastante bien. Si pueden encontrarla más finita también, yo lo hacía al principio con una más fina, pero como ya tengo la práctica, pues utilizo esta también. Procedemos a difuminar. Con esto, hacemos que ya la ceja, cuando estemos maquilladas, que hayamos hecho, que le hayamos ya puesto la base a la cara, esto va a hacer que la ceja se vea más marcada. O más, o sea, más marcada, bueno, marcada. Y limpia, señores. Ahí van mirando. Voy a intentarlo hacerlo lo más breve posible, para que no se nos haga tan largo el video. Muchachitas, esta cosa la he aprendido yo sola. ¿Qué hago? Lo que hago es que miro bastantes tutoriales de maquillaje en YouTube. Y así aprendo bastante. Ahí van viendo. Lo vamos a difuminar hasta que se nos vaya todo esto. Ahora ven que no está todavía bien. Hasta que se nos vaya prácticamente todo esto blanco. Se va a ver al final un poco. Ya lo vamos a tapar después con el make-up, con la base, pero bueno. Para que más o menos vayan viendo. Y nos vemos en breve. Pues, niñas, ahí van viendo. Y lo hice prácticamente, me hice mis cejas. Después pasé el corrector por abajo de las cejas. Por abajito, abajito. Y lo voy difuminando hasta que quede bien difuminado. Entonces, este mismo paso lo vamos a hacer en la parte de arriba, otra vez, de las cejas. Me lo volví a poner encima de las cejas. Ven aquí y ven aquí. Y vamos a difuminar de nuevo. Para este paso de difuminar hay que tener bastante paciencia. Hay que controlar bastante bien el pulso para que no vayamos a manchar la pintura que hicimos en las cejas. Lo vamos a hacer todo por encima. Bien suave. Como ya pueden ver, ya tengo mis cejas hechas. Espero que hayan entendido bastante bien. Hola, mi amor. Que hayan entendido bastante bien lo que les expliqué. Yo no soy profesional. Yo les voy a estar explicando lo que yo hago. He visto muchos tutoriales, como les decía en el otro video. Y así he aprendido. Quizás a ustedes les sirva también de algo, viéndome a mí. Pues nada, mis niñas. Ahora. Ay, Dios mío. Es que mal me veo en esta cámara. Ahora vamos a pasar a este paso, que es la base como tal. O sea, yo primero me hago las cejas. Me las limpio bien, me las difumino. Y después paso a la base. A las cejas. Cejas. A la base. Hay muchas chicas que se pintan primero. Hay muchas chicas que se pintan primero. Y después es que se hacen las cejas. Yo lo hago. Antes yo lo hacía así, ya no. Y ahora me hago primero las cejas y después paso a este. Mis niñas, ahora vamos a pasar a la base como tal. Es de L'Oreal. Déjenme enseñarles para que tengan una idea. Es de L'Oreal, miren. Obviamente yo uso el número 16, pero cada muchachito tiene la parte de la pigmentación diferente. Aunque tengamos el mismo color, a todo el mundo no le luce el mismo color de make-up de base. Pues lo que tienen que hacer es cuando la vayan a comprar, decirle a la muchacha que esté ahí, que se las vayan probando. No compren cualquiera. Porque después llegan a la casa y es la incorrecta. ¿Qué hago yo? Voy, me la pruebo exactamente ahí. Cuando voy a la tienda, voy sin nada, echado de la cara. Y entonces ahí voy probando hasta que digo, esta es la que me gusta. Por ejemplo, esta la estoy utilizando ya bastante tiempo. Me encanta. Me dura bastante. Y no me veo tampoco tan cargada. Y me encanta, la verdad. Este es el paso que vamos a ir haciendo. Muchachitas, hay muchas muchachas que utilizan como tal una brocha para este paso. Yo lo hago con la esponjita y lo hago ya hace tiempo así y la verdad es que me encanta. Tengo bastante el manejo. Yo pienso también que la brocha es para muchachas que ya sepan bastante de maquillaje. Yo lo pudiera hacer también con la brocha debido a que ya tengo bastante tiempo maquillándome. Pero para mí es más cómodo con la motica. Miren cómo va la cara cogiendo otro color. Importante es sellar bien todas las partes. Yo me he hecho hasta aquí abajo que después también me lo voy quitando porque es nada más para emparejar bien el maquillaje. Para que no quede el cuello de un color y la cara de otra. Ahora mismo se ve así por la claridad. Ya después ya verán que no se ve así. Eso de echarse en el cuello también es un problema porque si te pones una blusita blanca o algo así se te va a empujar entera por lo que a veces es ni mejor hacerlo. Pero bueno. Ahí van viendo. Yo me eché la base. Vean bien. Ahora vamos a cerrar aquí en el medio. Acuérdense que antes habíamos echado el consela, el corrector. Miren qué bonito va quedando. Todo. A mí me encanta. Este es uno de mis hobbies preferidos después de darle eso a mi hijo. Muchachitas, miren. Cierren bien la parte de los ojos. Los párpados. Hay que cerrar bien la partecita aquí de la nariz para que no vayan después de hacer el error de dejar esas partes abiertas. Y si les tiran una foto o algo se ve toda esta parte pintada y la nariz blanca o la nariz negra. Señores, hay personas que se fijan en todo. Entonces, no queremos que nos vayan a hacer burlas. Entonces, el segundo paso, perdone que hable así, sino que me atone. El otro paso, el segundo, no. Ya vamos como el quinto paso. Es para refinar la nariz. Vamos a lograr. Con el que le había enseñado el polvo. Yo hago como, o sea, a ver. Para cada, usted va al mercado a comprar maquillaje y para cada paso hay un producto. Yo utilizo para muchas cosas el mismo producto. Entonces, con el que marcamos esta parte de aquí de la cara vamos también ahora a refinar la nariz. ¿Qué hacemos? Buscamos una brocha más fina. Puede ser esta. O sea, yo utilizo esta. Puede ser también una así. Bueno, esta mejor no. Pero de forma que te quepa bien dentro de la nariz. Por eso más chiquita. La marcamos. Me encanta este paso porque la nariz se me ve más fina. Me encanta mi nariz, pero me gusta cuando me maquillo. Es muy bonita. Y diva. Entonces, el producto que me queda lo utilizo para encima de los párpagos. Es el polvo y da un... ¿Cómo se diría? Dios mío. Ya mi nariz está un poco más respingadita. Más fina. Vamos a tomar solamente al lado. La parte del medio de la nariz la vamos a dejar sin el producto. Para el medio de la nariz les voy a estar mostrando este bronceador. Se llama Highlighter. Miren qué cosa más linda. No sé si se vea bien. Es como un polvo de brillo. Muchachitas, como ya les dije, ustedes de las cosas que quieran saber cómo se llama, me van preguntando cada nombre. Miren, este me lo voy a poner aquí en el medio. Esto va a hacer que mi nariz se vea más fina. Más fina. Déjenme ver si apagando la luz se ve bien mejor. Pienso que sí. Miren, vamos a hacer que la nariz reluzca bastante. Ay no, pero esta luz como que no me funcionó. Entonces ahora vamos a pasar aquí, esta partecita de aquí con el mismo highlighter. Todo esto va a hacer, señores, que la cara se vea más reluciente. Bien, eso es el paso que me encanta. Me lo he hecho aquí, en esta partecita de aquí. Eso que no se ve muy bien. O sí, ustedes ya me tienen que decir. Como quiera yo voy a estar haciéndome después un video y fotos para que vean cómo me quedó el maquillaje. Déjenme, ah mira, quizás así le muestro. Ven, verá. Aquí está el highlighter. Miren, mírame la nariz. Más refinada. Subirme así para que así, así se ve mejor. Así lo van a ver mejor. Un paso súper lindo, me encanta. Me fascina pintarme los labios de rojo. Entonces, vamos a estarlo utilizando de Manhattan. Este pintalabio, Manhattan, a ver si se ve. Tengo muchos, pero este es uno de los que le quiero mostrar que me voy a estar poniendo hoy. Me encanta. Se queda bastante tiempo. Miren. Miren. Miren qué bonito. Se seca. En breve se seca. Y cuando quieren dar de besitos a sus novios o a una amiga o tomar algo y no quieren que el pintalabio manche todo, pues compren este. Miren. Déjenme coger el teléfono para que vayan mirando. Miren cómo voy quedando y todavía no tengo pestañas. Miren. Qué bonito. Ahora, ya me hice los labios. Ahora vamos a pasar a las pestañas. Mis amores, ahora ya vamos a pasar al punto. Uno de los puntos más pedidos. Y ahora, cómo te pones las pestañas. Bueno. Señores, atrévanse. Mujeres, atrévanse. Pregunten en los lugares. En el idioma del país donde vivan. Pregunten por una buena goma de esta de... ¿Cómo se llama? Dios. A mí a veces se me olvida el... Miren, la goma de pegar pestañas. No compren una de dos pesos, ni de tres euros, porque son malas. Mejor compren una de diez, por un ejemplo, quizás, o menos seis por ahí. Y le va a funcionar mejor, porque, señores, cuando tenemos una de dos euros, o de tres euros, lo primero es que en el primer empujón se le van a caer las pestañas. En el primer aire se le van a caer las pestañas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar pestañas buenas. Vamos a gastar un poquito más, pero nos va a durar la pestaña pegada. Y, sobre todo, como si quieren dormir con ella, no les va a pasar nada. Si viene un aire, no se le van a caer. Esto es el punto más importante de la pestaña, la goma, que van a utilizar. Yo le eché la goma, lo dejo secar un poquito. Y, bueno, y vamos a pegar. Hay personas que cogen una pinzita para pegárselas. Mis pinzas son mis manos. Utilicen las manos. Esto es nuestra mejor herramienta, las manos. Miren la diferencia. Vamos a utilizar bastante los dedos, señores. Vamos a jugar con nuestras manos. Las manos son nuestra herramienta principal. Vean. Entonces, vamos a... con los dos deditos, como una pinzita, estilo cangrejo. Vamos a cerrar. A ver si se ve. Se ve. Vamos a hacer este paso. que es sumamente importante para que pestaña pegue y no se quede despegada. No sé si lo ven. Ah, sí. Creo que sí lo ven mejor. También de esta parte blanca que tengo encima, esa parte se va a ir quitando poco a poco porque se vuelve transparente. Por eso les digo, compren... eh... compren... pegamento de pestañas caro para que les favorezca porque hay algunos que son buenos pero se queda toda la pestaña blanca. Se ve horrible. Mira, muchachitas. Vayan viendo la diferencia de esta cara y esta. Vengan. Entonces, vamos a ponernos la otra pestaña. Muchachitas, parece difícil pero es fácil. es solamente cuestión de prácticas. Dicen que la práctica hace el maestro como les enseñé con las pinzitas de los dedos. Vamos a estar apretando. A mí quizás se me hace fácil porque yo tengo los ojos bastante grandes, digo yo, no sé. Pero es práctica. Mira, ahora mismo hay una ola de furia de pestañas. Yo ya lo hacía mucho antes. Déjenme ver. como se vea todo el baño ahí. A ver así. Miren qué bonito está quedando. Muchachas, miren cómo está quedando. Mírenme las pestañas dando pestañazos. Entonces, ¿qué yo hago? Yo, el siguiente paso es bastante es al gusto de cada cual. Yo lo hago por casualidad bajo el ojo y se me ve quizás la pestaña o algo que no debe pasar. Si bajas el ojo y se te ve la pestaña pegada, está mal puesta. Tienen que pegar la pestaña de forma que parezcan naturales, que parezcan de uno a uno o parezcan suyas. Con esto, delineador de ojos, vamos a pasarle por arriba a los ojos. Miren, ahora se los voy a enseñar. Ya me pasé con el delineador por encima. Ahora vamos a pasar al otro ojo. Este paso es opcional. Yo lo hago porque a mí me gusta verme el cambio cuando me maquillo. Este otro paso también es opcional. Mucha gente no se lo hace. O sea, muchas muchachas no se lo hacen. Yo me lo hago todavía. Me he quedado con esa costumbre. Entonces, me pinto abajo. No tan marcado. No tiene que ser tan oscuro. Un poquitico nada más. Forma de sombrita para que mi ojo se vea bastante rascado. Y utilizo un rímel y pinto mis pestañas abajo. Esto es opcional, señores. no es obligatorio. La base, o sea, el maquillaje es un arte. El maquillaje como la cocina, como todo uno inventa hasta donde uno se sienta bien y pueda verse bonita con el maquillaje. Es solamente una opción. Yo me pinto las pestañas abajo. Después le voy a acoger el celular y se vuelven bien de cerca. ¿Qué hago? Si me mancho, cojo un bastoncito de esto de limpiarse los oídos y limpio. Retiro todo el producto. bueno, el último paso que también es opcional es pintarse los cacheticos de rojo para que relucir para que relucir que dije, para relucir más. tengo varios ahora no lo encuentro tengo otro que ahora no lo encuentro pues voy a coger este mismo que tengo aquí y vamos a poner un poco de rouge ¿no? se dice rouge polvo rojito así mira para los cacheticos lo vamos a pasar por el medio así de donde habíamos marcado la raya oscura en la cara esto va a hacer que nos veamos como un pastelito ya estoy hablando bueno, miren miren déjenme coger el teléfono para mostrarles como estoy quedando obviamente por la luz me veo blanquísima déjenme apagar ah, miren aquí yo pienso que así se ve mucho mejor el maquillaje ahora me voy a estar abriendo el pelo y he terminado espero que les guste que les haya ayudado en algo miren como me veo obviamente tengo esta bata pero bueno para que tengan una idea de como más o menos luzco ¿qué les parece? ay, mira aquí tengo un gancho déjenme coger el teléfono y verme más de cerca quizás así miren miren qué bonito el maquillaje que les está enseñando ya la delicia pues nada mis amores bendiciones todas las preguntas que tengan no duden en escribirme las amo a todas mis muñecas y que tengan un lindo domingo muah miren 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 Gracias.